Hoy se estrena en la gran pantalla Grupo 7, una película de acción policíaca en la que todo vale. Los protagonistas son Mario Casas como Ángel, Rafael es Antonio de la Torre, José Manuel Poga como Miguel y Mateo es Joaquín Núñez. Estos serán los encargados de limpiar de delincuentes y drogadictos las calles de Sevilla en los años previos a la inauguración de la Expo 92. Estos cuatro policías patrulleros se debatirán entre la delgada línea que separa el bien y el mal por conseguir su objetivo retirar toda la basura de una ciudad corrompida. Coacciones, lealtad, violencia, mentiras y verdades y acción, mucha acción para conseguir su objetivo cueste lo que cueste. Ángel tiene una ambición muy fuerte y el personaje lo hemos planteado desde la manera de que quiere que lo quieran. Él se siente así, entonces todo eso sale a florecer en toda la mierda que se mete y va a pisar a gente, la pisa y para convertirse en un supuesto buen policía que sea reconocido y convertirse en inspector. Inma Cuesta encarna a Elena, la mujer de Ángel. Un personaje clave para mantener la estabilidad emocional de un policía que aspira a ser un reconocido inspector y que la ambición le ciega. No, porque bueno, se puede tener ambición pero de manera sana y aquí desde luego no la tienen, ¿no? Porque se van corrompiendo poco a poco, se meten ahí en un mundo oscuro para conseguir cada vez más y más y más dinero y más poder, ¿no? También yo creo que es una historia de poder. De la mano del director Alberto Rodríguez han conseguido introducir al espectador en el mundo sevillano de los años 80 más religioso y a su vez más inhumano, sucio y corrompido. Muchos tiros, muchas persecuciones y una puesta en escena muy real que no deja al espectador indiferente. ¡Somos el Grupo 7!